Le damos la bienvenida en el móvil. Hola Julián, ¿cómo estás? Muy buen día. 78, perfecto. Sí, claro. El peso de médico en médico. ¿Cómo andan? Sí, sí. Muy bien, Julián. Después decime dónde queda esa balanza, digo yo también. Corazón mentiroso. Como decía él en Chile cuando salíamos a la calle, la tele miente, la tele miente. ¿Cómo andan? Qué lindo saludarlos. Muy bien, Julián. Contexto de farmacia, Tanito, para hablar de algo que hace un mes parecía que nos iba a salvar la vida todo y después fue como una velita que se apagó, el tema de los autotests en las farmacias. ¿Recuerdan el enero tremendo que tuvimos con tantos casos con la gente haciendo cola en los lugares de testeos? Y claro, parecía parte de la solución que las farmacias tuvieron los tests. Comenzó, no se han vendido tantos, ahora vamos a tener números. Y bueno, evidentemente la demanda ha bajado con los casos. Saludos, Ariel Barrio Nuevo. ¿Cómo estás? Farmacéutico, director de acá, de esta farmacia. Estamos en la farmacia del Puente del Plata. Gracias, San Martín. ¿Y Mosconi es la otra? Claro, esta farmacia antes era chiquita, ahora es maravillosa. La verdad que han crecido mucho, ¿no? Sí, con esfuerzo, con trabajo, con el apoyo de los pacientes. Ariel, me acuerdo que hace como un mes y pico hicimos esta nota cuando llegaron, que era toda una novedad. Mira, Chicho, vas a tener el test rápido. Eso lo da la muchacha allá. Un monobio, anti-jet, rapid test. Bueno, este es el test rápido. Se vendió como una solución en un momento donde había mucha demanda. Bueno, 2.000 en toda la provincia. No se vendieron tanto al final porque empezó a bajar el virus. Claro, fue mayor la expectativa a inicios de enero, donde había muchos casos de COVID. Llegaron a principios de febrero y para ese tiempo ya había bajado un poco el pico de contagios. Igualmente, las consultas eran importantes y, bueno, se vendieron bastante en esa época. Después fue decayendo. En ese primer momento se vendió mucho. Exactamente, tal cual, como vos decís. ¿Es el mismo precio de que arrancó hasta ahora 1.650 pesos? Sí, sí, sí. Hay una o dos marcas en el mercado. Esta marca tiene ese precio. Contame qué marca es esta. Inmunobio es una de las dos o tres que han entrado. Son todos buenos. Están todos autorizados, obviamente. Vienen con la autorización del ANMAP. ¿Sigue preguntando la gente o ya pregunta menos por autotest? Pregunta menos porque la psicosis pasó. Pasó, exacto. Igualmente no debemos bajar los brazos porque esto todavía sigue, obviamente. Ayúdame a entender esto. ¿Vendés cuántos por día o hay día en que ni siquiera vendés uno solo? Bueno, las consultas son varias por día. A lo mejor la venta no es diaria, pero en la semana sí, se venden varios. Vendés varios por semana. Exacto. Entiendo que es muy sencillo de hacer. ¿Te pones el hisopo? El hisopo, gracias. ¿El hisopo en la fosa nasal? Claro, es largo. Yo me lo he hecho como tres veces y es muy molesto, ¿no? Porque hay que meterlo hasta el fondo. Sí, sí, sí. Esto una vez que lo realiza el paciente en la casa, nos informa a nosotros el resultado y nosotros lo pasamos a la página que está ligada a SISA o también tiene la propiedad del paciente de hacer él mismo su reporte. Eso estaba leyendo, que tiene que reportar el paciente y ustedes, porque estás dentro de SISA, te tienen que cargar para estar dentro del sistema oficial. Exactamente, sí, sí. Es así el procedimiento, la trazabilidad del dispositivo. Yo tengo que avisar cuando lo recibo, cuando lo vendo y después el resultado correspondiente. Te pregunto esto porque es lo que dice la gente de salud. Yo sé que vos estás en el tema también. Nos espera marzo y abril bastante tranquilo y piensan que en mayo, junio, con los primeros fríos, puede volver a crecer. Decíamos, llegaron 4.500 y contamos, 4.500 de estos test a Mendoza, se vendieron 2.000, hay 2.500 en stock, o sea, que está preparado el sistema por si vuelve a crecer el virus. Toco madera, Chicho, por favor. Que podamos comprar si hace falta los autos test de la farmacia. No es un precio tan caro si tenemos que saber nada y tener ese resultado. Sí, exactamente. Yo creo que no vamos a tener problemas respecto a la disponibilidad de los test en caso de que haya algún otro pico de contagio. Contame vos que estás en contacto con la gente como un dispensor de remedios y todo eso. Me decías eso, ¿no? Había como mucha paranoia con el tema del barbijo, la distancia y sentís que eso se va relajando, que la gente está más tranquila. Sí, la gente está más tranquila, la gente tiene necesidad de ser libre nuevamente, todos. Igualmente, en ambientes cerrados, hoy por hoy sigue siendo recomendación usar el barbijo. Bueno, entramos y nos dijeron barbijo, digo, a todos los que entran le están pidiendo barbijo, hay alcohol en gel, siguen con todas las medidas de cuidado. Sí, sí, por supuesto. Hasta que haya una voz oficial que diga, dejando algunos elementos de seguridad, obviamente que hay que seguir teniéndolos. Entiendo que vos no has vacunado en esta farmacia, pero contame de lo que sabes, porque sabemos que con la vacunación pasó algo como con los autotest, que arrancó como una explosión y después también ha sido como muy tranquilo y no hay tanto movimiento de vacunación en farmacia y creo que es solamente AstraZeneca por el tema de que requiere menos frío. Exactamente. La cadena de conservación es más segura, entre 2 y 8 grados, y eso lo hace mucho más fácil la manipulación en los ambientes privados, digamos, farmacias privadas. Al inicio empezó también con mayor fuerza la vacunación. Esta sucursal dentro de nuestra red de farmacias no está vacunando actualmente, pero sí tenemos sucursales que sí lo están haciendo. Le pido a la población que cuando tome el compromiso de ir y vacunarse, que le toman el turno y todo eso, asista, porque si no después las vacunas tienen ese periodo de viabilidad que si no es un... Se pueden perder. Exactamente. ¿Pasó? Que la gente se ha notado. En algunos casos pasa, sí, exactamente. Bueno, pero está muy tranquilo. Vinimos ayer del Polimén y que estaba toda la gente esperando y todavía no, digo, todo el sistema de salud listo y todavía no llegaba la gente. Como que ha bajado mucho esa demanda también. Sí, exactamente. En enero todos concurrimos. Exacto. Y ahora, bueno, ha decaído un poco. Bueno, Ariel, muchísimas gracias y bueno, ahí los mostramos. Están listos. Si la gente los necesita, están. No es un precio exorbitante y, bueno, esa posibilidad. Tenían un margen de error, ¿no es cierto? Como todo dispositivo de autotest, tiene un indicador testigo de que está funcionando o no el dispositivo. Eso reduce también por ahí la posibilidad de dar un falso negativo, un falso positivo. Pero entendía yo, escuchamos que era como los test de embarazo. Si te da positivo, lo más probable es que lo tengas. En ese era como muy exacto. Sí, señor. Exactamente. Gracias, Ariel, por tu tiempo. A ustedes. Ariel Barriuno, el director de esta farmacia, una farmacia hermosa, los autotests. Bueno, queríamos contarles eso, porque recuerdo que estábamos trabajando en enero y que fue toda una locura el tema de los autotests y fue como, nada, muchísima necesidad, muchísima demanda, pero bueno, bajó el nivel de contagios y bajó también la demanda de autotests y de vacunación, como te mostrábamos a ver en el polimen y tanito. Claro, pero hay que estar preparado, Julián, porque también se prevé una nueva ola. Sí, claro que sí. No es que ha terminado esto, así que hay que estar preparados. Exactamente. Es posible que en unos meses tengamos ya con el ingreso del frío más casos y vuelvan a saturarse algunos puntos de testeo e incluso de vacunación. Gracias, Julián. Muy amable. Enseguida seguimos con vos. Gracias, Julián.